Llevo a una caja de Stationaripal ¡Hola, pauletes! Hace mucho que no traía uno de estos unboxings Ustedes saben que Stationaripal es de mis marcas favoritas Que vienen apoyando a este canal desde hace ya muchísimo tiempo Es un sitio web de papelería bonita Que tienen las cosas más lindas del mundo Y hacen envíos de todo el mundo Y tienen precios súper económicos Desde papelería, materiales de arte Tienen de todo Así que si no conocen esta tienda, vayan a conocerla Este es un tipo de contenido que hacemos muy seguido acá en el canal Donde yo les muestro cosas que me pido de esta web Y a ustedes les encantan estos videos Y estoy muy contenta de tener otro Así que vamos a abrir lo que viene acá adentro Quiero que vean primero lo que es el packaging de esta caja O sea, miren Es todo con arcoiris ¡No había visto la parte de atrás! ¡Esto es tan hermoso, miren! Es todo muy pride Porque si estamos en el mes de junio Y mi outfit combina con la ocasión No fue coincidencia Bueno, apartamos de que el packaging Siempre digo lo mismo Pero es que cada vez me sorprenden más Es como que cada paquete que llega es totalmente diferente Adentro, miren ¡Esto es hermoso! Me estoy aguantando las ganas de abrir esto Desde que llegó para poder abrirla acá con ustedes Yo no vi nada Tiene este sticker que siempre me da cosa romperlo Pero bueno, tenemos el típico papel de burbujas Con corazones que viene siempre Yo después de estas cajas siempre las uso Para mandarles premios cuando sorteo algo Sí, a mí en Instagram me paso para enterarse Si sorteo algo Vayan, ahora hagan clic y vayan Pero miren, abrimos y ¡ay, qué hermoso! Tenemos la típica carta Donde Station Unipal me agradece por la compra Y quiero recordarles que tienen el código de descuento Paula Que es siempre el mismo, desde siempre Código de descuento Paula en la web de Station Unipal Para que tengan un súper descuento en todas sus compras Aprovechenlo Y esto lo mandan de regalo ¿Me pueden creer que se me rompió? O sea, yo tenía este en mi llave Y se me salió Lo tenía hace varios meses Y lo perdí Y ahora tengo otro Estoy contenta Miren, acá está Se había salido Pero bueno, ahora tengo uno nuevo Así que bueno, creo que ya tenemos todos los regalos afuera Ahora vamos a ver qué es lo que viene acá adentro Lo primero que veo es este vaso Esto yo ya lo tengo Me lo pedí de nuevo Es un vaso que lo uso todo el tiempo Es para acuarelas Y para poner acuarelas Para cualquier tipo de material Que acá lo tengo El que uso siempre Es el que uso siempre Y me quería pedir otro para ponerlo en el escritorio Me parecen recontra prácticos Se dobla así Y te lo puedes llevar a todos lados Y es un tamaño que está buenísimo Y tiene estas onditas acá Que para apoyar el pincel Está re bueno Nada, esto está recomendadísimo Me lo estoy pidiendo por segunda vez ¿Qué más tenemos por aquí? Estos marcadores Estos estuvieron súper virales en TikTok Y en todos lados Que son unos plumones Plumones Soy mexicana de golpe Plumones Que son así Y son Bueno, vamos a probarlos Estos marcadores los quiero probar hace rato ¡Wow! Paren, 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 paren Miren esto Estamos viendo lo mismo que yo Es como que deja una estelita del color Y adentro son metalizados Son hermosos No sabía que eran acrílicos Los voy a estar después probando en un TikTok En un video más corto Así que Después los pruebo todos Me pedí muchas cosas en colores arcoiris Porque es el mes del Pride Y siento que es un gran momento Para usar cosas de colores arcoiris Tenemos estos Que también son marcadores Estos son los marcadores más baratos del mundo Me los pedí por baratos Realmente me los pedí por eso Pero yo pensé que iban a ser algo similar a esto Que son los marcadores NUWA Pero quiero que vean El tamaño Son miniaturas O sea, estos son los que me pedí Estos son los típicos marcadores Del tamaño de unos Copic O lo que sea Vamos a darles una oportunidad Porque estos son demasiado baratos Acá les voy a dejar el precio Para que vean Son muy baratos Tienen doble punta De un lado tienen esta punta Así Y del otro lado Tienen la punta cónica Si no me equivoco Como si fuesen un resaltador Igual están bastante bien No son a base de alcohol Son a base de agua Son súper baratos Tipo, muy baratos Después los voy a estar probando también Me los pedí por eso Por baratos Y dije, si están buenos Son una gran opción Para tener unos marcadores Muy baratos De todos colores Y los colores Siento que están bastante bien Ahora vamos a probar uno más Después los voy a estar usando En algún dibujo Pueden zafar Pero me los imaginaba Más grandes, la verdad Siento que No sé Acá va a estar apareciendo la imagen Ustedes vean si son iguales o no Me pedí una funda Para mi teléfono Uy, son blanditas Quería una para poder pintarla Y parecieran No sabía Es como que nadie te explicaba Decía que era de acrílico Pero no decía si era duro o blando Y son blanditas Me encanta Está buenísima Pero no se pueden pintar estas fundas Me pasó lo mismo Que en el pedido anterior Pero que buena funda igual Lo voy a usar con el PopSocket que vino Ah, y esto Tenemos muchos marcadores Tengo Muchos marcadores sueltos ¿Por qué me pedí esto? Porque yo estoy en búsqueda Del mejor marcador Que sea similar a los Copic Markers Porque se me están terminando Y me los habían regalado Y son carísimos Así que me pedí Esta versión de los Tombow Que son unos marcadores Que a mí me gustan Pero supuestamente Son a base de alcohol Sí, acá dice Alcohol Based Y nunca los había probado Miren, tienen la punta de los Tombow En punta pincel Que me encanta Y del otro lado La punta cónica Como los Copics Pero no son Copics Ah Bellos Bellos, bellos, bellos Ay, creo que me encantan Me pedí en celeste Me pedí en Esta especie de rosa Uf Me encantan Me encantan Me encantan Y me pedí ¿Por qué me pedí naranja? No sé Me pedí en naranja Y me pedí en violeta Como un azul Casi violeta Me pedí estos colores Y me pedí un blender Que es como para difuminar Ven Como para mezclarlos A los colores Y cosas así Que también Esa base de alcohol Después lo voy a estar probando ¿Y esto qué? También es de Tombow Ah, y sí Este tipo de marcadores Me encanta para hacer lettering O para hacer lettering No hago lettering Para escribir Son así Igual Todas las cosas que yo me pedí Están en la descripción De este video Así que les dejo los links Para que vayan a verlos Pero tienen esta punta Que es súper finita Y nada Son buenísimos para escribir A mí me encantan Para el bullet journal Se llaman Udenosuke Estos son a base de agua Marcadores Me gustaron mucho ¿Qué más tenemos? ¡Ay! Tenemos un llaverito Que este te lo pedí para vos Porque es miniatura Y a Lucia no le gustan Los llaveros grandes Porque dice que le molestan Entonces Le pedí un huevo frito Miniatura Tenemos esto Esto me lo pedí Por la ciencia Necesitaba probarlo ¿Lo voy a usar? No creo Nunca Pero necesitaba probarlo Y que ustedes vean Si esto funcionaba o no Son estos marcadores mágicos Que cambian de color Como que pintan Como un emoji Y cambian de color Supuestamente Vienen en esta bolsita Vienen como un emoji De un lado De este lado Tiene un corazón Que vos podés pintar Oigan Un corazón Ahí lo tenemos Y del otro lado Vos sacás Y le pasás por arriba Y esto ¡Ah! ¿Vieron eso? Probemos todos Este es una carita feliz Adivinen a qué color cambia Este no cambió tan rápido Como el otro ¡Ah! Me encanta esto A ver El amarillo Es una estrella El amarillo cambia a rojo Y el rojo No tiene mucho sentido eso Quiero colores nuevos O sea El verde cambiará a violeta Esto cambia a violeta Me voy a enojar Este se vuelve como más clarito Se pone como verdecito Bien Este El celeste Es un cuadrado Oigan Es como que Hay que Ahí está Este para mí Va a cambiar a No sé En violeta Celeste Es como que hay que esperar Que se seque igual Para pasar esto arriba ¡Ah! Esto me encanta El que más me sorprendió Igual fue el violeta Que cambia a un verde Y el rosa Es una luna ¡Qué hermoso! A ver Y cambia a un rosa Más clarito Esto me encanta Me encanta Me encanta No sé para qué lo voy a usar No tengo ni idea Pero me encantan Ahora tenemos las estrellas De esta caja Que es lo que más me emociona En realidad Los Zebra Estos marcadores Estos marcadores Yo los probé hace mucho tiempo Porque una amiga los tenía Y siempre los quise Y ahora me los pedí No saben lo que son Estos marcadores O sea Son hermosos Para tomar apuntes Sos la morra de los plumones Con estos marcadores Los pedí en punta pincel Porque yo soy muy fan Del punta pincel A mí no me gusta tanto La punta cónica Por alguna razón Vamos a probar Vamos a probar algunos Y después les voy a hacer swatches Pero miren lo que son Estos marcadores Tienen doble punta también Son los Zebra Midliners Son hermosos Son buenísimos Son caros Acá los tienen mucho más baratos Que en otros lados igual Pero son un marcador Bastante carito Que Nada Tienen una punta de pincel Que es hermoso Y del otro lado Tienen Una punta cónica Que es para escribir Son re lindos Hermoso Después los voy a estar probando En shorts Y en mis otras redes Los voy a estar probando Haciendo los swatches Así que vayan a seguir Vente y toquen Instagram en todo lado Para enterarse bien Cómo usar esto Y cómo pintan ¿Me pedí lápices acuarelables? Sí Hace rato que me los quería pedir Pero pensaba que no los iba a usar Y ahora dije ¿Sabes qué? Los necesito Los voy a pedir Son de la marca Sakura Que en Hola Troy Hola Troy Hola Troy ¿Querés unos lápices acuarelables? ¿Cuál es tu material favorito? ¿Cuál es tu consejo para los pauletes sobre la vida? ¡Tuerban mucho! Estos lápices son acuarelables O sea se activan con el agua Ay porque están desordenados Está desesperando un poco Es que no estén en el orden del arco iris Así que vamos a ordenarlo rápido en 10 segundos Ahora sí Ordenados por el orden del arco iris Estos lápices son acuarelables Y miren Vienen con pincel y con sacapuntas Vamos a probar uno Los lápices acuarelables Lo que tienen es esto Vos pintás Y ahora con un poquito de agua Y el pincel Que muy buen pincel Lo que tienen es que Miren Se transforman en acuarelas Por eso son lápices acuarelables Y la verdad es que tienen Mucha pinta La marca Sakura es muy buena Así que después los voy a estar probando también Ay me encantan Ya nos queda lo último que es Me pedí estos sticky notes Que pensé que eran Más grandes Que son como transparentes Me gustaron para No sé Para tomar apuntes o lo que sea Me pedí esto Que son Marcadores para la cara Y por qué me pedí verde Porque quedaban re pocos colores Y dije bueno Me voy a pedir dos verdes Y vamos a probarlos Así que probablemente Después lo esté probando En mis otras redes Dice face paint Y Supuestamente Son para la cara Y miren igual El pigmento que tienen Este es un verde Para la cara Y para el cuerpo Y este es el otro verde Ah Hermoso Bueno Me voy a estar pintando la cara Probablemente Eso fue todo por el video de hoy Quiero que comenten Cual fue su material favorito Nos vemos en un próximo video La sumo un montón Chau chis Eu Chau chis